Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Y por la WP, viejo? Así nomás copa, Pedro, puro es la banda armada A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ale gusto Y a mí me gusta Y a mí me gusta Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días gris Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedan porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho, tú y te me metí Baby, ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuera saldía Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiéndome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera y el compa va a poner Y eso es Grupo Frontera y el comp billing Pero obviamente me ven con otra en la disco Un amajad a vida y se enguegui Que cuando me sentí en tu comunidad Música ¿Qué será? Tal vez la noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Pero es lo que hay y qué maldad Quiero olvidar, se va a lograr el dolor Poco a poco se fue borrando Tú y yo, nuestra historia se ha terminado Yo se fue por bien de los dos Tal vez el amor se acabó No sé qué fue lo que pasó Pero el chile sí me dolió Bye, mejor sigue tu camino Mientras fumo y tomo vino Que estar contigo ya no me combino Bye, y ya me da igual que la neta Me distraigo con princesas Y a mí tus besos ya no me interesan Música El dolor Poco a poco se fue borrando Tú y yo, nuestras almas se abandonaron Yo se fue por bien de los dos Tal vez el amor se acabó Tal vez seguimos en calor Tal vez a mí no me ayudó Bye Mejor sigue tu camino Mientras fumo y tomo vino Que estar contigo ya no me combino Bye Y ya me da igual que la neta Me distraigo con princesas Y a mí tus besos ya no me interesan Música 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 Música